Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 16 de abril celebramos a Santa Engracia. Y por si no la conocías, aquí te contamos cómo fue su vida. En tiempos, el emperador dioclesiano se produjo una de las más crueles y violentas persecuciones a los cristianos. A España, el emperador envió como prefecto al crueldaciano, quien hizo mártires a muchos cristianos que no renegaron de su fe. Uno de estos mártires fue Santa Engracia, noble joven cristiana que se encontraba de paso en Zaragoza, y estaba acompañada de un numeroso cortejo para encontrarse con su prometido y luego contraer matrimonio cristiano. Valiente y guiada sin duda alguna por el Espíritu Santo, la santa se presentó junto con su sequito, antedaciano, y le reprochó su cruel conducta y actitud. El emperador, desoyendo los reproches de la santa, intentó con halagos y promesas que la santa renegase de su fe, recibiendo de ella la más firme negativa, pues Santa Engracia permaneció firme en su amor a Jesús. Furioso, Dacian ordenó que la torturasen junto con su valiente séquito, y luego él mismo le dio muerte. Esta es mi aportación de esta gran santa. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja, y los domingos el Evangelio de Nuestro Señor. Así que no olvides suscribirte a este canal, y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias. Gracias.